Gracias, presidenta. Señoría, lo único que seguro que no voy a hacer es censor de la libertad de expresión de nadie. Aseguraré con todos los medios legales al alcance de nuestro Gobierno la libre expresión de todas las opiniones en un espacio de tolerancia en el conjunto de la universidad. Eso no es el problema. El problema es saber si las universidades como institución pueden o no afirmar valores y afirmar el hecho de que ciertos derechos humanos hayan podido ser transgredidos. Yo no entro y el Gobierno no entra en los contenidos de la declaración de la Universidad de Barcelona ni de otras. Eso no es la cuestión. Eso sería censura. Cada institución es libre de lo que expresa. Y si las autoridades judiciales piensan que no es así, existen los mecanismos judiciales para corregirlo. Y si las autoridades judiciales permiten una sentencia, cuando sea firme la Universidad de Barcelona y su comunidad de tutela, son las que deben realizar las correcciones propiamente administrativas de la situación. Pero a mí lo que me importa es que afirmar que la universidad, además de ser esencial como enseñanza, de ser esencial como investigación, de asegurar la libertad de cátedra, que por cierto, no es la libertad solo del catedrático, como decía algún cargo político de un partido parlamentario. Es de todos, de todos los docentes en el marco de su enseñanza y en el marco de su aula. Pero la universidad es también, desde siempre, desde siempre, desde su origen, una institución que defiende valores y principios universales, valores éticos, tanto en el ámbito mundial como en su entorno. ¿Cuáles son estos valores en cada caso? Como institución, son los que afirma la universidad como institución mediante sus procedimientos estatutarios y democráticos. Los ejemplos que yo he citado de universidades españolas muestran la diversidad de estas expresiones por parte de universidades muy distintas. Y puede darse el caso de que algunos miembros de la comunidad universitaria no compartan contenidos concretos, como en el caso de la condena de la guerra de Irak, en la que estaba involucrado el Gobierno español. No compete al Gobierno establecer límites a la expresión de estos valores, ni de estos ni de la crítica de estos valores, ni de estos ni de la crítica, lo cual coartaría el principio constitucional de la autonomía universitaria. Es el Poder Judicial, que así lo considera, debe intervenir. Y la asunción de las consecuencias administrativas de las actuaciones judiciales corresponde a la comunidad autónoma concernida. Las universidades, en cambio, no deben ni pueden expresar un apoyo explícito a partidos políticos de ningún Gobierno. Eso es la neutralidad política, no otra. No es la indiferencia ante lo que pasa en el mundo o ante derechos humanos percibidos como abusados. Percibidos, no digo que sean. Pero eso no es. Eso sería reducir la universidad a una especie de burocracia expedidora de títulos. Y eso no va a ser bajo mi ministerio de la universidad. La universidad es una institución que defiende valores, que proclama principios éticos y que lucha por ellos. El Gobierno del Estado debe garantizar y nuestro Gobierno garantizará la neutralidad política. Asimismo, el Gobierno protegerá con todos los medios legales a su alcance la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y el desempeño ético de la universidad en defensa de los derechos humanos en aquellos casos en que la institución universitaria, mediante un procedimiento establecido, estatutario y democrático, considere que han sido transgredidos, sin que el Gobierno entre en la valoración del contenido de las declaraciones institucionales de la universidad. Muchas gracias, señor Díaz. Gracias, señor ministro.